¡Tú eres una asesina! ¡Tú eres una asesina! ¡Tú lo mataste! Ven mismo a 7% ¿Qué? De idiotisuales La cadena Black Queda detenida por intento de homicidio Ahora sí te vas a podrir en la cárcel Esto es lo peor que has podido hacer en tu vida Yo mismo me voy a encargar de que tú no más veas la luz del sol Alejandro Llévatela a la unidad de homicidios Que aún tenemos que enterrar a mi cuñado ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me metes en presa a mí si yo no hice nada? Aquí la única culpable es la viuda joven Ella fue quien hace su mamadía Fue ella Y la dejan libre ¡Suéltame! ¡Cállate! Parece un maraguato herido No sirve para nada Todo lo haces mal Estás despedida Y no quiero verte más nunca por mi casa ¡Rica! ¡Suéltame! ¡Déjame en paz y va allá! ¡Suéltame! ¿Y cómo no se me va a alegrar el día Si geográficamente África queda lejísimo Y yo la tengo aquí cerquitita? Ajá, muy bien Pero hasta que no te trasladen de continente Te me concentras en este ¿Qué me tienen contra la viuda joven? Específicamente contra ella nada Solo sabemos que una mujer arrastró a Matías hasta la bañera Pero no hay marca ni en los grifos, ni en la tina Ni en la niña, ni en la niña Ni en la niña Ajá Entonces, ¿sabió onda? ¿Murió ahogado? Ahogado no, porque no tenía agua en los pulmones Ajá Lo que te puedo decir es que tenía suficiente Me probamato en la sangre Pero eso no causa un paro respiratorio Ajá Lo que quiere decir que la misma persona Que le dio los ansiolíticos Fue la misma que lo arrastró Hasta la bañera Es decir La misma mujer Ay, no, 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 no Usted me tiene harta De verdad Lo que le falta es que se vistan igual Y, no sé, hablen en verso para que patenten un dúo Ajá Entonces, bueno, bueno ¿Cómo saben que lo arrastró a la bañera? ¿Cómo saben? A ver, dígame Por esto ¿Y ya saben quién fue? ¿O culparon a Inmaculada? No, la varonesa está libre Parece que ella abandonó el hotel Por cuestiones de faldas de Matías Pero resulta que después En las cámaras del pasillo del hotel Descubrieron a una señora vestida de viuda negra Pero hay alguna seña Algún detalle en particular Que permita descubrir quién era esa mujer No sé ¿Pero por qué quieres saberlo? Porque de esa manera Pues se libraría de toda culpa A mi comadre Inmaculada, ¿no? Y además Ya va siendo hora de que la policía Atrape a su viuda negra ¿Y cómo sabes que la llaman la viuda negra? Federico Por Dios Si tú mismo lo acabas de decir Además Eso es lo que se maneja en la prensa En la calle En todas partes Federico Mejor dime, mi amor ¿Qué sabes de nuestro bebé? De nuestro hijo De José Guillermo ¿Sabes dónde está? No, no, no No lo sé Lo único que sé Es que nuestro hijo está en custodia Pero no me quisieron decir Ni dónde Ni con quién está Mi sueño es ser médico O dora Pues claro que lo serás Te lo aseguro Ven, vamos para que copies todos los horarios Y ¿No me irá a costar mucho? Digo, estoy tanto que no estudio Es normal Que al principio Se te haga un poco difícil Pero una vez que agarres el hilo Todo saldrá bien Y si no Puedes contar conmigo Yo te puedo ayudar a hacer las tareas O cualquier trabajo Para que saques las notas más altas Entonces, Juan ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Chévere Abril, te presento a Juan Pérez Díaz Uno de los arquitectos más brillantes de esta ciudad Un placer Igual De verdad encantada de conocerlo Cuéntame ¿Para qué soy bueno? Bueno Quiero que le hagas realidad El sueño a esta belleza de mujer Cuéntale Dile todo lo que quieres para esa clínica La idea de la clínica surge por un alto porcentaje de adolescentes con embarazo precoz La mayoría de estas muchachas ni siquiera tienen idea de cómo prevenir un embarazo o enfermedades Eso es lo que quisiera yo para la clínica Ok Básicamente lo que quieres es una maternidad Y un gran centro de pediatría, ¿no? Guau, pero eso sería lo máximo Pero yo no quiero abusar, Cristian Todo lo que ella pida son órdenes para ti Cuento contigo, ¿no? Cien por ciento Me vas a ayudar a que esa sonrisa no se le borre más nunca Mira que yo estoy para hacerte feliz Gracias Odio cualquier show sentimental Si no es porque profana la tumba Yo misma la habías enterrado viva con Matías Qué horror Un elefante salvaje es más fino que Macarena No te preocupes Trataremos de convencer a Inmaculada para que retire los cargos No No vamos a pedirle ningún favor a esa asesina Macarena solo cumplía la voluntad de Matías ¡Cállate! No vuelvas a repetir semejante estupidez Tú eras cómplice de esas intenciones Y podrías ir presa si alguien lo sabe ¿Ah, sí? ¿Y? Matías intentó matarla más de una vez Y para mí Les estaba haciendo justicia a los antiguos maridos de esa viuda negra ¿Tú estabas de acuerdo con ese crimen? No Claro que no Matías está muerto Y no hay nada que pruebe de esa teoría Mucho menos que me diga ella ¿Ves? Después de todo Por fin puedo decir Que aprendí algo de ti Un asesino que se disfrazan para matar Lo hace para intimidar a su víctima Si es así Se disfrazaría de cualquier cosa ¿Por qué específicamente de viuda negra? Porque el disfraz de viuda negra Ya es un ícono en la mente de la gente La mente que le permite cubrirse por completo Lo que nos impide saber si la viuda negra es hombre o mujer Que vean Es imposible identificarla Por eso es que estudiamos superficie psicológico Porque sea hombre o sea mujer Es una persona cuya identidad real es demasiado débil No le permite ejecutar los actos Y por eso se disfraza Utilizando una identidad fuerte Que le permite desarrollar esos actos Sin temor a equivocarse El perfil encaja con el de la baronesa Por eso se esconde detrás de ese disfraz De viuda negra Porque como mujer no tiene fuerza para matarla No, no lo creo Inmaculada tiene la fuerza suficiente Para hacer lo que le dé la gana Delante de quien sea A ojos del mundo entero Sin necesidad de esconderse No necesariamente El título de baronesa Lo usa para defenderse De lo que hace Bajo el disfraz de viuda negra ¿Pero por qué una mujer Que vive haciendo obras de caridad Como la baronesa Quiere matar gente? Porque es una mentirosa y egoísta Que tiene la cara dura De presentarse como una monja Así que les digo No se fíen de su cara de niña buena Y de egoísta de dulce Si yo pudiera hacer algo ahora mismo Lo haría Habla con el juez Mueve todas tus influencias Federico Pero sobre todo Trabaja con Inmaculada Y con sus abogados No importa cuánto tiempo yo pase aquí Mi amor, eso no importa Lo único importante Es que recuperes a nuestro hijo Tú sabes muy bien Que no me gusta mucho Trabajar con esa señora La casa está tan vacía sin ti Es que yo sin ti No sé vivir Yo no sé vivir sin ti Sin el bebé Tú sabes cuánto Cuánto te amo Todo volverá a ser como antes Federico Mejor Mejor que antes Abrázame 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 mi amor Déjame Déjame con esa sensación De que juntos podemos lograrlo todo Que nuestro amor es inmenso Federico Que nuestro amor es más fuerte Que cualquier adversidad Lo es Y senta Lo es Toma El instituto Tiene un programa especial Para ayudar a jóvenes De bajos recursos como tú En él le facilitamos Todos los útiles que necesitan No lo puedo creer ¿En serio todo esto es para mí? Voy a tener Todos mis útiles así Nuevecitos Ay muchas gracias Muchas gracias de verdad Señora directora No lo puedo creer Ay voy a ser doctora Voy a ser doctora Tú sabes lo que siento ¿Qué sientes? Bueno como que Es como si finalmente Mi vida Se estuviera encarrilando Bueno es que Desde que murió mi esposa Yo Yo quedé como Como un vacío Y no había podido salir de eso Si no Si no hasta ahora Como era tu esposa Yo la verdad es que no No quiero hablar de ella Yo quiero Pensar Mejor en el futuro Y en ese futuro Estás tú Y verdad es que te amo Con locura y pasión Te extraño No cuestiono lo que sientas Ni condeno lo que piensas Pero te lo he dado Y siento algo óptimo Muy especial Y quiero que siga así Que siga creciendo Yo también estoy sintiendo Algo muy bonito por ti Que Que me negó a resistir Muchas palabras Y no Porque lo sufrimos De lo que ¡Ay! ¡Epa, Sebas! ¿Cómo está? ¿Seven bien? ¿Mmm? ¿Bien? Bien Quiero que no soy mi mamá Se va Así que, secretas conmigo Eh, no Yo quiero que tú seas mi mamá Se va Bueno, tomaste nota, ¿no? Sí, sí ¿Lo que quieres? Seguro Me quedé mal Gracias Macarena va a presas porque sí Te juro que no va a respirar aire puro ni un solo día el resto de su vida No presentes cargos en su contra Al contrario Yo quiero que trabaje para mí Ahora que Ivana la despidió Bueno, con permiso Voy a saludar a la baronesa ¿Baronesa? Qué placer Esa es la baronesa Von Parker Me parece raro ver una baronesa Por este país, ¿verdad? Pero no imposible Cuénteme, arquitecto ¿Cuándo podré ver los primeros folletos de la clínica? Lo más rápido posible voy a trabajar en eso Te lo consejo ¡Epa, maestro Jedi! Si estás buscando, Abril no está Yo vengo allá adentro ¿Y qué hiciste esta vez? Abril estuvo ayer en la casa Y escuchó que me he visto varias veces con la baronesa ¿Sí? Es normal Estaba investigando su caso Sí, pero no sé cómo se enteró Si fue intuición o qué Pero me preguntó si me había besado con Inmaculada Y no tuve la cobardía de decirle que no Ahora sabe que Isma y yo nos besamos Tú vas a necesitar un jardín botánico completo Para que Abril te perdone ¿Qué pasa? ¿Tampoco que sean tan pobres las flores? ¿No? ¿Es eso? ¿El de policía? ¿Qué pasa? Alejandro, yo me preocuparía más por mi papá Si mi papá se llega a enterar De lo tuyo con la baronesa Adiós caso Adiós carrera Adiós todo Tranquilo que eso lo sé ¿Y tú qué haces por aquí? Que aún no consigo la pelusa Y vine a, bueno A ver si por casualidad había regresado O si Abril salía algo Pero Ninguno de la duda está Domingo Eres un traidor Me trajiste aquí para entregarme No digas eso, Pelucita Ellos me pidieron que Que te ayudara Y era justo lo que estaba haciendo Julio Llévate a Domingo Déjenos solos ¿Qué quiere? ¿Por qué no me deja en paz? Yo le pedí a Domingo Que se encargará de ti Es que no quiero que sigas viviendo en la calle ¿Y de cuándo acá yo le importo? No le interesé cuando estaba embarazada De un hijo suyo Y viene a preocuparse ahora A ver, ¿usted se le olvidó Que me dijo que yo era Nadie? Lo siento, Peluso Uno algunas veces Comete errores en la vida Y dice cosas que no son Precisamente para Arreglar eso estoy aquí Quiero Proponerte algo No pienso Ser su amante Bastante daño Que me hizo Me fregó la vida bien feo Y ahora viene con su cara Bien lavada Quiero ayudarte Pagándote tus estudios Domingo me confesó Que quiere ser doctora ¡Ay! Domingo Es que tiene la boca más grande Que un tiburón Primero muerta Que aceptar dinero suyo Es que prefiero Pasar hambre Y vivir en una alcantarilla No lo veas como algo malo Pelusa, por favor Yo Yo todavía siento Un inmenso cariño por ti Hágame el favor Y váyase O le cuento a su esposa Toda la verdad De verdad Yo quiero que tú seas mi mamá No, no, Sebas Sebas Calladito Además ella primero tendría que hacer Sí, acepto Sebas Anda otra vez Y ahora Sebas Tú me estás hablando En serio De verdad Pero bueno Ahora te va a dar la oportunidad Que me lo pidas de nuevo Y formalmente Sí Pero por lo menos Sabes por dónde va la respuesta Escúchame Si tú me aceptas Tú me vas a hacer el hombre Más feliz Pues ves sintiéndote El hombre más feliz Del planeta Tierra Mi verdad Es que te amo Con locura y pasión Te extraño No cuestiono lo que sientas Ni condeno lo que piensas Pero que Insisto que tenemos que buscar La pulsera Que le hizo esa marca La axila de Matías Si conseguimos la pulsera Conseguimos al asesino Es gran hazaña Para tu cerebro Una sola neurona Así no se arma un caso Razona La pista de la pulsera Parece seria Si no Pues vamos a allanar La casa de la baronesa Cada vez que les de Una puntada de Hilo ¿Qué fue lo que encontramos En el último allanamiento? Nada Los vestidos que trajeron Para analizar Son todos nuevos Ni siquiera se parecen A ese que está allí En el video No, 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 no Hay que ver que ustedes Están más perdidos Que chino bailando tambores Incompetentes ¿Qué pasa aquí? Déjame esto a mí Que lo tuyo es personal Nada jefe Estamos cotejando informes Y... Habla ya Siéntate ¿Por qué me citaste aquí? ¿Qué pasa? ¿Ahora quieres jugar A la ruda conmigo? Vamos a hablar Lo más rápido posible Siéntate Yo no estoy jugando ¿Dónde está Elías? Yo hoy voy a ir A la posada, Alejandro Y si Elías no está ahí Cuando yo llegue No me va a quedar Más remedio Que cumplir mi amenaza Yo tengo que hablar contigo Delante de este payaso Esta vez, sí Se te acabó el poder Y si tanto te interesa Con cadaritas de policía Más te vale Que Elías aparezca hoy mismo Dónde está en rápida Tonto, Israel intra Yo hoy voy a ir Yo hoy voy a ir Tenemos que hablar del testamento de Matías No quiero correr riesgos Papá le dejó la mayor parte de nuestros bienes a Matías Porque pensó que tenía su tenacidad Pero, ¿ya ves? Fue una promesa que no llegó a nada Ahora ese dinero lo quiero administrar yo No te entiendo, Ivana Eres mi hermana Pero también eres un ser mali Destruiste mi hogar, mi familia Acabamos de enterrar a nuestro hermano Y en lo único que piensas es en su testamento Y con todo y eso Aún pretendes que yo te ayude ¿Eres abogado, Federico? Te entrené para que velaras por los intereses de la familia Quiero que sepas Que le dije a la policía que sí te consideraba sospechosa de la muerte de nuestro hermano Porque tu ambición Sobrepasa la lógica Eso fue lo que hizo la Vicenta Convertirte en un cuervo ¡Un cuervo! Tú eres una reina Pero una reina infeliz De un imperio gélido Que ha construido a las costillas de la familia No solo Le robaste La hacienda de cacao A nuestro tío Patricio Sino que encima Quieres quedarte con todos los bienes de nuestro hermano ¡Eres un ave de rapiña! Federico no sabe lo que dice, Vanessa Yo no le robé nada a tu padre En tal caso fue Matías Y te va a quedar muy feo de mandar un muerto ¡Patrociana! ¡Quiero que la sacas de mi casa! ¡Ya! Pero no te vayas, pelusa Fíjate, si quieres yo me puedo ir a casa de mi mamá Pero tú no tienes a dónde ir Quédate, ¿sí? Yo me puedo quedar Con una condición Que no le aceptes ayuda a Despaciano Y que no le digas a nadie Que él vino a verme Esas son dos condiciones ¡Ay, Domingo! Por favor, estoy hablando en serio Está bien, vamos a hacer una cosa Cálmate, fierecilla Cálmate, cálmate, sí Fíjate, acuérdate que Quien le lleva los chismes A Ivana soy yo Si yo le suelto algo de Despaciano Ella me va a dejar, no sé Como una flor en papel tapiz Estampada Bueno, no exactamente, fíjate Además, no sé Yo le tengo mucho terror a Julio Y yo te prometo que Yo sería incapaz de abrir la boca Sí, sí, sí Calladito te ves más bonito Y más varoncito José, no puedes saber que yo estoy aquí Ay, no, mírame No, no, no Cálmate, cálmate, sí Cálmate, fíjate Vamos a hacer una cosa Si quieres yo me cierro el pico Me entierro con tirro de plomo Y me quedo calladito Como tú dices Pero Tú no puedes subestimar a tu Romeo José es todo un caballero Y va a venir Cabalgando en su corcel A buscarte Hasta encontrarte Ay, no Yo amo al romanticismo No, no, bueno Quise decir José te ama, pelusa Ay, José Yo también lo amo Pero bueno, hay cosas que no pueden ser Y esta es una de ellas ¿Qué te pasa, Abril? Te veo como distraída Yendo para la mesa de la varonesa Que te la presente, mira que ella es una mujer encantadora No, Christian, no hace falta que me la presentes No me interesa en absoluto ser su amiga Continúa, por favor Sí Me parece que lo presentiste Vamos a salir también Si me disculpan un momento, por favor Claro No me interesa 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 ¿Qué haces tú aquí? No, esto es el co... Voy a llamar a la policía La policía soy yo Y la policía eres tú Llámala Así de una vez te quitas de esa careta y Bespaciano te despida No sé de qué me estás hablando Yo no soy ninguna policía Puedes que te hayas refinado un poco más A cualquiera puedes engañar con tu nuevo look Rosas, tensiones más largas Tacones Te maquillas más Eso es todo Chica, te recuerdo de una fiesta que hicieron para las mujeres policías ¿Te acuerdas? Tú eras medio machorra Me sorprendió cuando me dijeron que eras una niñita de familia estudiada en Suiza Que para llevarle la contra de sus padres estudió para policía Eres Iris Fuenmayor Y quiero que me lo cuentes todo Yo llevo el caso de una tal Iris Fuenmayor Y se me revolvió todo cuando supe que tú te llamabas igual Me confundes con otra Hazme el favor y sal de mi casa ya La vida te da sorpresa ¿Qué haces ahí? Pasa, pasa ¿Quieres un café? ¿Ah? ¿En qué te puedo ayudar? Papá, por favor, ya basta, ¿sí? Te lo ruego Dime, ¿dónde está la pelusa? Hijo, yo... No, 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 papá No más mentira Ten misericordia de mí Te lo suplico Ya yo no soporto más este dolor Mírame Estos ojos rojos Y estas ojeras no son de llorar por mi tío Matías Son por ella Son de extrañarla a cada instante Y de no saber dónde está Son de ganas de tenerla a mi lado De olerla De sentir como... Como su mano acaricia a la mía Y por la tristeza de no poder hacerlo Tanto la amas Como nunca he amado a nadie en mi vida Me amamos tanto que huele Por eso te lo suplico, papá Dime dónde está ¿Qué te hace pensar, hijo? Que yo sé dónde está esa muchacha Julio sí sabe Pregúntale a él Está bien, yo... Papá, mírame Mírame Y prométeme Que le vas a preguntar Dónde está la pelusa Te lo prometo, hijo Le preguntaré Pero desde ya te digo que Él no sabe Insiste Confío en ti, papá ¿Por qué no es interna? Tienes que escuchar esto tú mismo, Julio Federico Le acabo de decir a Iván en su cara ¡Ladrona! ¡Ella! Fue quien robó los cacautales a mi papá Te dije que no era cierto, Vanessa Julio, dale un calmante Eso era lo que decía Matías Es cierto y lo mantengo Cállate Tú nunca entendiste ese negocio Tío Patricio vendió esa hacienda a Matías Y tú no me llevas la contraria a Federico Pues sí te la llevo ¿Con qué derecho destruyes mi familia? Me quitas a mi hijo y a mi esposa Metes a la cárcel a Vicenta Y ahora resulta que mi hijo No sé dónde está ¿Cómo que no sabes dónde está el niño? Eres una herpía, Ivana ¿Cómo pudiste hacerle algo así a Vicenta? ¡Te odio! ¡Eres repugnante! Todo este tiempo haciéndome sentir que te debió un favor Porque me diste el trabajo y me ayudaste económicamente Cuando le había robado la herencia a mi papá ¡Ladrona! Vamos, estás muy alterada Vamos, Vanessa ¡Vamos, Vanessa! ¡Cálmate, por favor! ¡Van esto! ¡Eres la peor sangre de esta familia! ¡Ve acá de allí, Ivana! ¡Cálmate, vamos! ¡Cálmate! Esto fue lo que hiciste, Federico Nunca me había humillado tanto Así que vete Quiero estar sola ¡Vete! Ah, por cierto Olvídate de las pertenencias de Matías Lo único que tenía tu hermano Es de la baroniza Jamás Voy a quitarme todo este desastre de encima Cuando regrese Espero que te hayas largado de mi casa Voy a buscar a el Ligas Te lo voy a poner en frente para que sea el mismo y que te explique qué fue lo que pasó Búscalo esta tarde en la posada Bueno, muchísimas gracias por todo Yo me tengo que ir Ya se me hizo tarde Bueno, espera que yo te llevo, ¿sí? Me voy a despedir de la baronesa Espérame acá Eso era lo que querías, ¿sí? Me cuesta un poco de pasión a eso Mira que a las mujeres nos gustan los hombres galantes Pero lo tomaré como un buen comienzo Hiciste tu trabajo, Cristian, y por eso serás recompensa Pero no termina aquí Tienes la tarea de lograr que Abril se enamore perdidamente Tengo un documento que dice que tú eres la heredera universal de tu tío Matías Porque él te adoraba y quería como una hija Pero si mi tío ni siquiera hablaba conmigo, mamá, ni siquiera me veía ¿Cuándo me convirtió en su favorita? Tú eres la heredera universal de Matías y punto O prefieres que sea inmaculada la que se quede con todo por haberse casado con él Ay, yo no sé nada de eso, mamá, pero eso, viuda ¿Qué estás tramando, mamá? Advertirte la verdad Tú me haces caso a mí que quiero el bienestar de la familia Desde este instante te conviertes en la heredera universal de tu tío Matías Que yo me encargo que ese documento sea absolutamente legal De mi palabra no se duda ¿Qué pasó con el niño, Vicenta? Pregúntale a Ivana, pregúntale a Ivana Ella fue la que me denunció, se enteró de todo Me dieron presa y se llevaron a José Guillermo Tú querías ser mamá y no pudiste hacer nada para salvar al niño Debiste huir por la puerta trasera, proteger al bebé, qué sé yo ¿Y qué? ¿Poner en riesgo la vida de José Guillermo? No, eso sí que no Créeme, que a nadie más que a mí le duele esta pérdida Yo te dije que ese niño es muy importante Y no puede perderse ¿Dónde está ahora? Yo qué sé, Julio Yo no sé dónde está Tú vas a tener que buscarlo, Julio, por favor, te lo ruego Yo no sé, yo lo único que puedo hacer desde acá es Es rezar para que a mi bebé no le pase nada Vicenta A ti te di un tesoro Yo puse en tus manos lo más valioso de la familia Humboldt Y lo dejaste perder por inútil y por débil No quiero que llores más Julio, por favor, búscalo Te lo ruego, tú lo puedes encontrar, búscalo Yo quería una mujer valiente que cuidara a ese niño No una mujer que se dejara vencer a la primera vez corte Después de todo lo que hiciste por tenerlo Te lo dejaste quitar No puedo creerlo de ti, Vicenta No puedo creerlo Julio, búscalo, búscalo, búscalo ¿Quién es ese hombre, Vicenta? Nadie Nadie ¿Dónde está Elías? Tú dijiste que lo ibas a traer, ¿por qué no lo trajiste? No puedo devolvértelo Porque no sé dónde está ¿Cómo que no puedes? Alejandro Elías a ti nunca te hizo nada ¿Para qué lo secuestraste? ¿Para hacerme daño? ¿Para vengarte, cobarde? No puedo devolvértelo porque no lo tengo Matías fue quien lo secuestró Como garantía para que yo te matara el día de la boda ¿Que tú hiciste un trato con Matías para... ¿Para matarme? No No Matías se enteró de lo nuestro No sé cómo llegó hasta aquí, hasta la posada Lo sabía todo, tenía nuestras fotos Lo sabía todo Ya va, no entiendo Matías te contrató a ti para matarme ¡Y tú aceptaste, Alejandro! Matías me citó en tu oficina en las empresas Y me dijo que lo sabía todo Y que si no te mataba el día del matrimonio Iba a contar toda nuestra historia del pasado Claro Como tú eres un cobarde ¿No te pareció más sencillo matarme que enfrentar la verdad? No, no, no ¿Sabes por qué? Porque ese hijo sería muy fácil para ti, Inmaculada Tú vas a vivir Y vas a vivir Para pagar todo lo que has hecho Porque yo te pienso en cerrar, ¿sabes? ¿Qué tengo que pagar? Para amarte Como te amo Eso es lo que tengo que pagar Amor ¿Qué amor? Inmaculada, ¿qué amor? Tú no sabes amar a nadie más que a ti, a tu dinero Por última vez ¿Dónde? ¿Dónde está Elías? Bueno Hola ¿Cómo estás? Pasa, pasa Permiso Amor, Alejandro no ha llegado Pero dime, ¿cómo están las cosas? ¿Se contentaron ya? Vine a hablar con él, ¿no? Así es como se arreglan las cosas Coñi Hola ¿Y no sabes que estás por aquí? Sí Ay, por cierto Ya estoy haciendo mi currículum Para trabajar contigo en el centro de ayuda Qué bueno Bueno La paga no es muy buena Pero siempre son bienvenidas unas manos extra Además, eso te sirve para tu currículum Un trabajo más adelante, ¿no? Ay, claro que sí, así es Papi La impresora otra vez Se trancó Qué raro Vamos a ver qué le pasa Debe ser el papel Ay, sí Mira, mi amor Ponte cómoda Y Alejo debe estar por llegar Así que espéralo, ¿sí? No se preocupe, don Ángel Yo voy a preparar la cena Entrega inmediata Mira, me le dice a Alejandro Que yo después cuadro con él, ¿oyó? Papá Papá, ¿qué te pasó? Papá, ¿quién te hizo esto? No, papá Vamos a ir aquí ya Vente Ya ¿Qué haces tú aquí? ¿O qué sabes? Desde ahora en adelante Soy tu marido Y esta hermosura Es Marisol Nuestra hija ¿Va por aquí? No, 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 no Tú no estás hablando en serio, ¿no? Esto tiene que ser una broma de la pesada de Grecia Es una orden de Despaciano Él sabe que te estás enamorando de Simón Y eso pone en riesgo el caso Si verás la objetividad Tú estás aquí para atrapar al socio de la viuda joven Y no has hecho nada Despaciano está muy molesto contigo Me envió para romper tu relación con Simón Tú no estás aquí para enamorarte Sino para hacer tu trabajo ¿Dónde? ¡Cállate! 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 ¡Cállate o te rompo el pescollo! ¡Cállate! ¡Cállate! Te voy a soltar Y te callas la boca Callado, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Hay alguien más aquí? ¿Estás segura? No me digas mentiras No, no, no No me hagas nada Por favor, no me hagas nada Me hagas nada Si alguien llega a enterrarse Que yo estoy aquí Te mato ¿Entendiste? Alejandro, vete Ya Ya nomás Ya No puede ser Que el hombre al que yo entendía Nada más con mirarlo a los ojos Haya sido capaz de hacerme esto De haber considerado seriamente matarme No, no, no Sí, sí, sí lo consideré Pero hace unos años Y te juro que no lo hubiese pensado dos veces Pero hoy Ya no eres tan importante para mí, inmaculada Yo estoy aquí por Elías No por ti Yo comencé una nueva vida Y ahí eres una sombra Una maligna mancha Que lo único que hace es avergonzarme ¿Está claro? En cambio Tú eres el recuerdo más hermoso que yo tengo en la vida, Alejandro Por eso quiero que te vayas Porque yo quiero conservar esa imagen de ti para el resto de mi vida Sí Creo que es lo mejor para el juego Yo no sé Qué me hace más daño Si la traición O el amor que te tengo No, pero no te preocupes Yo voy a estar bien Y voy a acabar contigo Y tú ahora, en el mejor momento de tu carrera Voy a sacarte del juego Y te vas a quedar sin nada ¿Qué te has convertido, inmaculada? ¿En qué te convertiste? Dices que me amas Y me quieres destruir Sí, sí, te amo Pero ya tú no me perteneces ¿Por qué dejárselo a otra? ¡Vete! ¡Vete de mi posada! ¡Vete! ¡No te quiero ver más! Elías era como un padre para mí, Alejandro ¡Vete! ¿Por qué se fue así? Si ella dijo que iba a preparar la cena Y no se despidió, nada ¡Qué raro! ¿Y se le pasó algo? Hasta la puerta la dejó abierta No, 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 papá No, eso debe ser que le surgió una emergencia Ahí en el centro de ayuda Con una de las muchachas que va a parir Eso es todo No sé No me convence Es posible que la hayan secuestrado ¡Ay, papá! ¿Qué es eso? No, no, no Ya va Bájale dos al modo policía Y quítate esos malos pensamientos Por favor, ya tú vas a ver que eso es lo que yo te dije Y ya, eso es todo ¿Qué es eso? Ay, tú sueles a ver que iba a abrir cuando se fue Pero... ¿Qué es esto? Aléjate porque estoy ganando yo ¿Qué significará eso? Ese hombre que vino a visitarme esta tarde Es un investigador privado ¿Y cómo se llama? Julio Julio Castillo Lo contraté para que busque a mi bebé Tú dirás que... Que es como loco, ¿no? Pero... Ese tipo se me parece mucho Al que tuvo que ver con mi caso Y cara común no es Ay, no, Yumaris Quítate ese pensamiento de la cabeza No Julio no es ese hombre que tú conociste Ay, no sé tú Pero... Yo andaría mosca Ese tipo es mal aspecto Julio es de la familia Está casado con una prima de mi esposo Yo confío en él Te juro que estoy full enrollada No sé qué hacer Prima, ¿tú sabes cómo es mi mamá? Ay, sí, lo sabré yo La propia fiera recién parida Que dos juntas Es una buena señal ¿Qué están inventando? No, la que está inventando es Ivana Y de paso injusto Ella quiere hacer pasar a Sofía Carlota Como la heredera universal Del tío Matías ¿Qué? No, eso es imposible Ay, hermano, por Dios Para mi mamá no hay imposibles Ya tiene el documento Y te dijo que lo va a hacer realidad Yo no quiero meterme en ese rollo Es lo mismo que robar La tía la está usando, Josué ¿Entiendes el asunto? Tu mamá quiere desbancar a la baronesa Hermano, dime qué puedo hacer ¿De qué estás hablando tú, Sofía Carlota? Estábamos hablando de la pelusa, mamá Todavía no aparece Mire, le juro que no vas a decirle una palabra a usted Ya me miraste Te fregaste ¿Cómo te llamas? Pelusa Te llamas pelusa Así que tú también tienes tu remoquete A mí me llaman el pelugo ¿Qué tal la pelusa y el pelugo? Mire, mejor váyase Váyase que no le conviene estar aquí Mi novio es poli, sigue, vive aquí No digas mentira que te quedas feo Quiero que me des comida Y algo para el dolor que me está matando Y a lo mejor me voy Está bien Pero se va rápido, por favor ¿Dónde se hizo eso de la cara? ¿Quiere que le cure esa herida? Palabrita que yo lo que sea para que se vaya Lo que quiero es estar aquí un rato Descansar Que me deje esconderme aquí Gracias No vayas de estar No vayas de ser nada Te voy a soltar Está cargando Está cargando ¿Y qué? ¿Y ella es? ¿Qué es eso? Escúchame Si me descubren, te mato Dios, ¿a dónde vives tú? Estamos buscando a este individuo Es un recluso que se escapó ¿Lo ha visto por aquí? Escúchame, yo fui a ver a Matías esa noche Porque él secuestró a Elías Un señor muy querido para mí Y me dijo que si yo no mataba a la baronesa En un tiroteo fingido Él iba a matar a Elías ¿Y por qué no recurriste a mí? No sé, jefe Lo que se me ocurrió fue eso Seguir en la corriente Y ganar tiempo Hasta dar con el paradero de Elías Ah, y por eso fue que Matías Se tiró al piso en la boda Cuando escuchó los juegos artificiales Exactamente Él de verdad juraba Que yo iba a matar a la baronesa En el fulano tiroteo Es que ya de Matías No me asombra absolutamente nada Sé que quiso matar a la baronesa Varias veces Pero nunca imaginé Que tú estabas metido en medio De todo esto Discúlpeme Por haberse lo ocultado Porque estaba preocupado Por la vida Bueno, estoy Preocupado por la vida de Elías Todavía no sé dónde está Sigue buscándolo Y por favor No me ocultes más nada No quiero decepcionarme de ti ¿Bilma? ¿Tú quién eres? ¿Qué quieres? Yo soy Simón El novio de Vilma ¿Y usted quién es? Ajá Haberlo dicho antes Pasa Gracias Mucho gusto Yo soy Orlando El esposo de Vilma ¿Ah? Y esa es nuestra hija Marisol Pero una cosa que yo quisiera saber ¿Cómo es eso que tú eres el novio de mi mujer? ¿Cómo te sientes, papá? Bueno, ahora un poco mejor porque estoy contigo, hija Pero Pero tengo muchos días sin comer Ay, como odio a Matías ¿Cómo te hizo esto, papá? ¿Por qué? Ay, no sé Lo sé, pero mira Es mejor que ahora te vayas porque Porque está por venir inmaculada Y no quiero que te vea aquí ¿Tú sabes cómo se pone ella cuando ve gente en este lugar? Papá, no la defiendas, por favor A veces pienso que tú la quieres más a ella que a mí Fíjase eso, hija Tú sabes que yo las quiero a las tres por igual Anda, no alborotes el avispero, ¿ok? ¡Lejandro! ¡Alejandro! Jaime, ¿Alejandro ya se fue? No ¿A qué estoy, Efe? A mi oficina, ya Entra y cierra la puerta Señora Fon Parque Tenga la amabilidad de repetir lo que me acaba de decir ¿Qué? Vino a confesar sus crímenes Que lujo, por fin, ¿no? Vine a decir la verdad La verdad es que tú y yo somos amables Defundó la puerta No Decimile Quero No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.